Vámonos inmediatamente, ¿qué les parece al otro lado del estudio? Porque ya está Chidán en nuestra sección de jardinería y Mara. Adelante con ellos. Gracias Ceci, pues aquí con Mar Domínguez en una sección bellísima porque dicen que el verde es vida, ¿no Mar? Así es, qué gusto verlos de nuevo. Y bueno, esta temporada tan bonita como es la decembrina, ¿verdad? Sin duda. Bueno, pues hoy traigo un tema que creo que es muy interesante y es la reproducción por esqueje. Vienen muchos métodos para reproducir plantas, esta es como la más común y luego pasa que vas a la casa de tu abuelita y te gusta una planta y te regala un pedacito de planta y dices, ¿qué hago con esto? ¿Y ese es el esqueje? Ese es el esqueje o el codito. Ándale. Le llaman codito porque si vemos las plantas tienen estos pedacitos que son coditos, es raíz aérea que le va saliendo a la planta para absorber nutrientes del ambiente. Si supieras, Mar, que yo pensé que se llamaba codito que porque como no te querían regalar la planta... Sí, pues ahí llévate y le decías tu codito. También, bueno, hay gente que no te quiere dar ni el codito, ¿no? Ok, ok. También es el esqueje, pues es literal un tronquito de la planta madre. De acuerdo. Y el objetivo es replicar una planta, hacer un clon y hacer algo exactamente igual. Esto lo podemos hacer en plantas de olor, por ejemplo, en albahaca, en menta, en hierbabuena, en ruda, tanto como en plantas ornamentales que son las de decoración como las que tengo aquí. Ok. Bueno, quiero platicarles qué me pasó a mí. Yo tengo esta planta que es una planta de colección, es una planta que pues hace algo carita y se me quebró. Y yo dije, y planta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el pedazo que se quebró? Hay muchas opciones. Lo puedes poner directamente en agua o en este caso yo tengo leca en el frasco, poquita agua y como podemos ver, mira, ya tiene raíz. Es correcto. Entonces esta raíz nos va a ayudar a que lo podemos dejar que viva en agua y estarle poniendo nutrientes de vez en cuando o simplemente así, sin más, lo único que vamos a hacer es ponerlo en leca o plantarlo ya en tierra. ¿Qué es leca? Leca. La leca es un tipo de piedra con nutrientes. Ok. Como una arcilla. Ok. Y es como un abono, ¿no? Es, ajá, es un sustrato. Ok. Es un sustrato que lo platicábamos en los primeros programas que tuvimos. De acuerdo. Y de igual manera, si tienen duda como, ¿cuál es el método ideal para que mi planta sobreviva, que me manden un mensajito y con gusto? Aquí les quiero dar un ejemplo. Tenemos, traje estas plantas que son largas, sobre cómo lo vamos a reproducir. Si ya tu amiga te hizo el favor y te lo va a regalar, tu mamá, tu abuelita. Entonces, lo ideal siempre va a ser hacerlo entre nodo y nodo. Sí. El corte y el corte se hace en diagonal. Transversal, ¿verdad? Exactamente. Siempre con las tijeras esterilizadas para evitar algún hongo o una infección en la planta. Oye, ¿por qué sesgado? ¿Cuál es la razón? La manera en la que va a salir la raíz. Ok. Si te fijas, volviendo a esta otra planta que tiene raíz. Sí. Esta fue una planta que a mí se me quebró. De acuerdo. Yo no hice el corte. Te fijas, la raíz está saliendo arriba, acá en el nodo. Sí, de acuerdo. Y no en donde debería salir, que sería en el tronco. Ok, ok. Este fue porque se me quebró, literal, tal cual, manejando la planta. De acuerdo. Entonces, si tú haces un corte diagonal, va a empezar a salir por el tronco la raíz y va a salir pareja. Qué bárbaro. Entonces, esto lo vamos a introducir en una botella con agua, pero es importante quitar las hojas que queden en el tronco, porque si no se van a pudrir. De acuerdo. Entonces, ya metemos nuestra parte y la parte del nodo, que era la que tenía la raíz aérea, tiene que tener contacto con el agua. Y aquí podemos ver una que ya tiene la raíz. Así vamos a evitar una raíz muy larga y así vamos a evitar que se pudra cuando lo ponemos en el agua, porque también es muy común que tenemos nuestros cortes y se empiezan a podrir. Oye, mágica la naturaleza, es impresionante la forma en que se reproducen las plantas, es impresionante, ¿no? Así es, esta es una técnica de muchísimas que hay, con las que pueden empezar a tener sus plantas de olor, con las que pueden comenzar a tener albahaca, le cortan una ramita, la ponen en agua y van a ver qué bonitas plantas. Si yo estoy en, yo tengo un departamento y el balcón es muy cortito, ¿puedo poner ahí plantas para albahaca y estas cosas? Claro que sí, si a tu balcón le da sol, porque las plantas de olor son plantas que requieren muchísimo sol directo. Ok. Entonces, si a tu balcón le da algunas horas de sol, con gusto puedes poner albahaca, ruda, romero, menta, hierbabuena, te haces tus mojitos, les cortas las hojitas frescas y queda de lujo. Bueno, qué padre, pues bueno, cualquier duda al 333-270-5618 con Mar Domínguez para que pueda usted extenderse, preguntarle todas sus dudas de acuerdo a la reproducción por esqueje, que se me hace sensacional, porque es como una reproducción generalizada de las plantas, ¿no? Así es, replicamos idénticamente las plantas y ya saben, si tienen alguna duda, con gusto contáctenme en mis redes sociales, es soy, arroba soy verdemar en Facebook y verdemar en Instagram. ¿Quién va a cumplir años? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Ahora, yo quisiera que de ese pastel me dieras un codito para hacer más pastel. ¿Cómo te parece? Mira, este hace otro tipo de efecto, este te hace más lonjita, pero sí hace algo. No le hace, pero entonces me lo como y con esa delicia de pie in the sky, cualquier cosa vale la pena. Muchas gracias a Arriba Corazones y a Pie in the Sky. Claro que sí. Y ahora vamos a un corte comercial, no le cambie porque vienen cosas muy interesantes en Arriba Corazones. ¡Alaju! ¡Aplausos! 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 Gracias.